Es un tema que dedicamos a toda la gente solitaria, así que bueno, esperemos que no sea así, que estemos todos con alguien y felices. ¡Gracias! 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 ¡Eskende! ¡SK! ¡Gracias! 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 A Pavella Cruz, en el Bata Fabián Mazzara, la femenina ventana Adrián Quinto Pérez, se la va a tener Gracias a Pablo, el señor Margarita Muchas gracias Es una hija robada por la luna De sus señales, de un libertad Oh, desaparece Es una hija robada por la luna De sus señales, de un libertad Oh, desaparece Es una hija robada por la luna De sus señales, de un libertad Nadie, oh De sus señales De sus señales De sus señales, de un libertad 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 Muchísimas gracias